Caribe Producciones presenta Arena Caliente Una visión positiva del Caribe colombiano Arena Caliente Tu Magazine Bienvenidos sean todos ustedes a una emisión más de este tu programa Arena Caliente Iniciamos el mes de septiembre con buenas noticias positivas Arena Caliente es un magazine caracterizado por presentar solo noticias positivas de Santa Marta y la región Caribe colombiana Soy Rubén Fajardo y te invito a que te sigas conectando con nosotros Bienvenidos Esta es una de esas notas periodísticas que quisiéramos referirnos de manera constante Jorge Apresa es un samario de verdad que en pese a sus limitaciones físicas Encontró la salida en lo que más le gusta En la danza Bajo la voluntad de Dios y con el apoyo de sus estudiantes El profe se levanta a trabajar por el folclor del departamento del Magdalena Yo pensé que todo llegaba hasta ahí Pero no Con la voluntad de Dios Con el apoyo de mis estudiantes Me sacaron prácticamente como hizo no hay de la cama Y hemos seguido trabajando de eso ya hace 20 años Y hemos seguido mostrando el folclor del departamento del Magdalena a nivel nacional Entonces no ha sido un impedimento para seguir adelante Yo nací en una familia de folcloristas De las primeras tamboras aquí en Santa Marta Entonces yo digo que para bailar no solamente se necesitan unas piernas Para bailar se necesita más que todo es meterle corazón y vida Las limitaciones están en la mente Entonces yo digo que no Que yo apenas que viven un tambor estoy bailando Entonces la mente mía está bailando Y eso mismo lo expreso a mis estudiantes Entonces es bonito de ver como a través de mis conocimientos Me busca la forma de transmitírselo Entonces para ellos es un asombro Pero sacamos todos los proyectos que hacemos dancísticos adelante Nos hace pensar y creer a todos que no existen límites para las cosas Y a veces se preguntarán Bueno y como una persona con esta condición especial Es capaz de dirigir un grupo de danza Si no se puede mover es lo primero que piensan Pero realmente las directrices que él manda Los esquemas, los conteos, las figuras Son muy claras y logramos entre todos también Es una colaboración conjunta Lograr el éxito del grupo Entonces no hay nada imposible Los límites realmente se los pone cada una de las personas Porque este hombre es un ejemplo para todos nosotros Y hay veces que decimos ya no podemos más Estamos cansados de ensayar Y él siempre tiene una palabra de aliento para cada uno de nosotros En sus ensayos y presentaciones Le pone corazón y vida a cada expresión cultural Siempre centrado en que las limitaciones están en la mente y no en el cuerpo Yo pienso que han pasado más de 2.000 estudiantes por mis manos Y yo sé que el aprendizaje de ellos siempre quedará en lo dancístico Y también en lo personal Porque siempre he dicho que hay una frase muy importante O sea no hay limitación alguna sino la que se ponga cada quien en la mente Una de las cosas que nos hace distintos y que nos ha acreditado en alta calidad Es la postura que ha tomado nuestro rector de ser una universidad incluyente e innovadora Y la inclusión en todos los sentidos La discapacidad no es la posibilidad de no hacer Sino la posibilidad de hacerlo distinto El profe es uno de los tantos ejemplos que tenemos en la universidad Y por fortuna es una persona llena de talento y de carisma Y a través del arte nos ha enseñado como es posible la diversidad En la cultura, en el arte, en la música Pero en el lenguaje también, en la visión también, en lo auditivo Y la universidad lo que hace es potencializar Eso que en otras partes te han dicho no es posible Aquí lo hacemos posible desde todos los campos de la formación Muchas veces hemos visto volar drones Pero lo que no nos alcanzamos a imaginar Es que existan drones marinos Arena Caliente estuvo en la puesta en marcha de este drone Iniciando en las playas de Santa Marta Con el objeto de examinar costa afuera de los mares colombianos Se pone en funcionamiento el denominado drone submarino Que permite monitorear en tiempo real el estado del mar Inicialmente en playas de Santa Marta, la región Caribe y el Golfo del Darién Básicamente la tecnología que vamos a utilizar es para capturar información del océano Como corrientes, temperatura, salinidad Que nos permita a nosotros tener información con el cual comparar y validar Unos modelos matemáticos que estamos utilizando para apoyar la exploración costa afuera de Ecopetrol Digamos que uno de los sensores que se está utilizando efectivamente nos permitirá Poder determinar si existe algún tipo de trazas de hidrocarburos de origen natural en el océano Y a futuro poder determinar algunos sitios con mayor precisión Este planeador está equipado con sensores para obtener información sobre parámetros físico-químicos del agua de mar Convirtiéndose en el gran aliado de los investigadores Porque su mayor ventaja es la de realizar misiones de manera autónoma Bueno, el aparato tiene una profundidad máxima de mil metros Sin embargo, en las zonas un poquito más someras o de más baja profundidad Tiene un sensor que le impide que vaya a chocar contra el suelo Y con esto entonces hará una serie de subidas y bajadas Perfilando la columna de agua hasta unos 137 kilómetros costa afuera del norte de la Guajira Este aparato permite tener información tiempo real Transmite a nivel satelital Él aproximadamente durante un día puede realizar aproximadamente 4 o 5 inmersiones Y esa información la transmite a través de un sistema satelital denominado Argos Esta información puede llegar a una página web Donde cualquier personal de Ecopetrol va a poder consultarla en sus oficinas Es la primera vez en Colombia que se aplica este planeador Permitiendo que los secretos del océano sean visibles con mayor facilidad Efectivamente esta es la primera vez en Colombia que se va a utilizar este tipo de tecnología Que se puede asimilar a un dron marino Con el cual nosotros obtenemos información en tiempo real Es una tecnología que nació o se empezó a desarrollar en los años 2000 Y ahora nosotros tenemos la oportunidad por primera vez en Colombia de utilizarla Para poder obtener información Digamos de una manera más óptima Más barata que usar buques o sonográficos Y con una mayor precisión Es el momento para una breve pausa aquí en Arena Caliente Ya regresamos En Santa Marta existe un sitio diferente para toda ocasión Pembalaca Social Club es el sitio de moda Donde encontrarás las mejores bebidas y comidas nacionales e internacionales A los mejores precios de la ciudad Contamos con diferentes ambientes para que disfrutes Con alegría y excelente atención Abierto todos los días a partir de la una de la tarde Recuerda para pasarla bien Y al mejor estilo de la rumba caribe Está Pembalaca Social Club Te espera Hola, ¿cómo están? Les habla Calofibes Por supuesto, a mí también me gusta la arena caliente A mí también me gusta la arena caliente Pero a veces es incómodo Entonces toca sacudirse, ¿entendés? Pequeños demonios Arena Caliente es la mejor Arena Caliente Tu Magazine Es el momento de escuchar Nuestro correo celestial de la semana El turno es para la líder de la iglesia cristianos Gente de una nueva generación Marcela Esparza Hola, hoy te voy a hablar sobre la gracia Que es un tema bastante interesante para mí Y si nos vamos a la Biblia en Romanos 6.14 Él nos dice que realmente nosotros ya fuimos perdonados por gracia O sea que es un regalo inmerecido que tú y yo tenemos Pero ¿qué pasa? En el siguiente versículo que es Romanos 6.15 Nos dice que si nosotros tenemos la gracia No podemos hacer lo que queramos solo por tener gracia Entonces te explico Hay muchas personas que realmente necesitan de esa gracia Pero no lo saben ¿Y cómo se van a enterar? Pues por medio de ti y de mí ¿Cómo se hace eso? Cuando tú le hablas a una persona Cuando le das un abrazo Cuando le dices que eres importante Hay mucha gente allá afuera que necesita de esa gracia Pero ¿cómo hacen si no lo saben? El reto estaría en eso En que tú y yo vayamos a hablarle a esas personas Y realmente les digamos Y les hagamos conocer Que realmente tienen una gracia inmerecida por Dios Y que esa gracia puede ser accesible para cualquier persona Tanto que tenga errores grandes como pequeños Porque realmente Dios nos ve así Con errores grandes o pequeños Tú eres importante Yo soy importante Y todos somos importantes Pero el problema está en quién le lleva el mensaje a las personas Y hay muchas personas Y también en la Biblia dice La mieja es mucha pero los obreros son pocos Entonces a eso te invito a ti hoy A que realmente si tú sabes de la palabra Si tú de verdad has sido O has asistido a alguna iglesia O sabes algo de Dios Que le compartas a una persona Porque realmente es la hora Para que tú le compartas a las personas Sobre la gracia y sobre el perdón que Dios nos ha dado a todos Arena Caliente estuvo en el quinto festival gastronómico De la ciudad de Santa Marta En este festival hubo participación De chefs nacionales e internacionales Santa Marta vivió el quinto festival gastronómico Donde el sazón costeño fue el invitado especial Muy chévere, muy interesante He conocido gente muy importante en el gremio Y también he visto la importancia de rescatar nuestras raíces Empezar a trabajar con ingredientes de Santa Marta Y aparte de cómo debemos unirnos como equipo Los diferentes cocineros, periodistas Y formar un gremio para lograr atraer más turistas en un futuro Este evento para mí fue algo realmente novedoso Para conocer otro producto más Lo que tiene la cosa Los amarios Inventando platos de lo mío Con una fusión de algo de aquí Como yo hice con el Malanga Algo realmente sensacional Todo lo que mi compañero que hicieron Utilizando todos los productos de aquí de Santa Marta Realmente súper contento Con muestras gastronómicas y buena comida Chefs nacionales e internacionales Prepararon su show de cocina en vivo Delictando a los amantes de este arte Quienes degustaron la gastronomía de Santa Marta Para Colombia y el mundo Uno como cocinero no hay que siempre utilizar los productos Que son conocidos a nivel internacional Que necesitamos valorar más Y ayudar en la costa caribe Todos los productos que usted tiene aquí Es realmente sensacional Entonces por qué no apoyar más Y a inventarnos platos con eso Como hicimos Que salió realmente muy bueno No es ni una pasta ni nada No, es bueno Bueno, yo llevo 20 años ya de experiencia en cocina Y me he encontrado con productos bastante complicados Y que pues me toca adaptarlos A lo que yo más o menos comprendo de cocina Pero siempre apuntándole a ese gusto Y a esa sazón del Caribe Total En esta oportunidad yo le he dado mucha importancia Al Guineo Paso Que para mí es un producto sensacional Que también lo consigo en Cartagena Y ese va a ser el fuerte de mis preparaciones Y mucha variedad también se va a encontrar en el festival Demasiada variedad Y cada uno de mis colegas trae productos increíbles Pero por supuesto Típicos del Magdalena Saludos a todos los oyentes A todos los televidentes de Arena Caliente Una cara joven se vislumbra por estos días En la ciudad más antigua de América Se trata de Eduardo Calvo Un joven profesional Quien aspira al Consejo de la Ciudad de Santa Marta Para el periodo 2020-2023 Cada día que pasa Se suman más seguidores a esta campaña Arena Caliente Lo acompañó en una de sus reuniones Con su gente Agradecido con sus seguidores Se mostró el aspirante al Consejo de Santa Marta Eduardo Calvo Ante la masiva participación de sus simpatizantes Amigos y líderes Quienes lo recibieron de manera efusiva En un espacio de concentración de su partido Hoy estuvimos más de 700 personas 700 samarios Comprometidos con su ciudad de corazón Porque queremos ponerle corazón a nuestra ciudad Fuleteado y cumplimos todas las expectativas ¿Qué es lo más bonito de todas estas acciones Y el acercamiento también con la comunidad? El cariño de la gente Indiscutiblemente Ponerle corazón a Santa Marta Es sentir la ciudad Sentir la nuestra Que los samarios Podamos nuevamente sentir Que el ser samario De nacimiento De convicción Y de corazón Vale la pena En esta ocasión Más de 2.000 personas Levantaron su voz de apoyo A este candidato joven Con nuevas propuestas de cambio Para la ciudad Quien bajo su lema Vamos a ponerle corazón a Santa Marta juntos Expuso las razones Por las que los samarios Deben elegirlo como un nuevo integrante Del Consejo 2020-2023 Muy contento por toda la acogida Que ha tenido aquí Con toda la familia Los amigos Y tenemos Consejo 2020-2023 Con éxito Excelente Excelente por todas las propuestas Y el compromiso que tiene él con todos nosotros Y estoy seguro de que él va a ser uno De los mejores que van a salir Bueno, estamos invitando a todos los amigos Familiares que apoyen A Eduardo Calvo Para la campaña Del lanzamiento del Consejo La juventud es la que va a mandar Esta es una campaña de jóvenes Jóvenes líderes Con ganas de De servir a la ciudad de Santa Marta Pero yo a todos los samarios Humildemente les pido Que este 27 de octubre Me apoyen con su voto Porque con su voto Me acompañan a ponerle corazón a Santa Marta Es el momento Para una breve pausa Aquí en Arena Caliente Ya regresamos Arena Caliente Tu Magazine En Santa Marta Existe un sitio diferente Para toda ocasión Pembalaca Social Club Es el sitio de moda Donde encontrarás Las mejores bebidas Y comidas nacionales E internacionales A los mejores precios De la ciudad Contamos con diferentes ambientes Para que disfrutes Con alegría Y excelente atención Abierto todos los días A partir de la una de la tarde Recuerda Para pasarla bien Y al mejor estilo De la rumba caribe Está Pembalaca Social Club Te espera Hola ¿Cómo están? Les habla Que los vives Por supuesto A mí también me gusta La arena caliente A mí también me gusta La arena caliente Pero hace incómodo Entonces toca sacudirse ¿Entendés? En los pequeños demonios Arena caliente es la mejor Arena caliente Tu magazín Visitamos una de las seis librerías Que quedaron en la antigua Santa Marta Y esta es su historia Las librerías se encuentran en vía de extinción La educación y la lectura Los colegios no apoyan a esta actividad Y la quitaron del pensul De educación Antes se hacía una hora O media hora de lectura Se analizaba un texto En las escuelas En los colegios Y eso desapareció Entonces se pierde el hábito De la lectura por eso También El valor del libro Ha subido Y el sueldo No alcanza Una familia de clase media No puede Con un sueldo mínimo Comprar un libro También que la tecnología Ha desplazado un poco El libro Pero no hay como el libro Que lo hace uno viajar Directamente Y retomar la acción Cuando uno quiera En segundo lugar El libro no cansa la vista No seca la pupila Ni los lagrimales Por lo tanto es sano leer Es recreativo leer No sé por qué la gente no lee Y eso debemos precisamente Que porque no hay cultura La gente no se Se educa Leyendo Por eso es que vemos Este atraso tan grande Que tenemos La gente no se educa Por lo tanto Desconoce sus derechos Desconoce sus obligaciones Desconoce sus principios Desconoce los valores Y se pierde el sentido De responsabilidad Cuando la gente No se educa No es culta Esta librería Sobrevive Por la gente turista Los ecuatorianos Los españoles Los chilenos Nosotros llevamos Once años Aquí en Santa Marta Nos hemos aguantado Es decir Porque se ama el libro Se quiere Es una cosa Que se vuelve vital Para uno Y por eso Me he mantenido Porque este negocio No es rentable En los claustros Académicos El papel De los libreros Y de las librerías En la vida sociocultural Colombiana Está todavía Por estudiar En cada mes Salen nuevos libros Nuevas Nuevas tendencias El libro Que en esta época Por lo menos Agosto 18 Que es un libro Que le sacó La mujer a Galán El libro El de la paz Que sacó Juan Manuel Santos El libro Hay muchos libros El conflicto Armado en Colombia El libro Sobre la paz Muchos libros Que son muy buenos Y lo que más compra La gente Común y corriente Son libros De acto ayuda Porque desgraciadamente Nuestra clase Menos favorecida No ha sacado Un bachillerato completo Y se encaminan Por este Este género De lectura Donde Les enseñan Por lo menos A conocer Sus Sus emociones Su sentido De responsabilidad En las ventas O los negocios Y los libros De emprendimiento Eso lo compra La gente Del común Lo cierto Es que con la llegada De la tecnología La gente Ha perdido El hábito De la lectura De libros Tanto Que en las últimas décadas Se ha revelado El rol De los libros Los libreros Y las librerías Y las librerías Como objetos Y espacios claves Del tránsito De ideas Y saberes Estuvimos conversando Con la Toya Montoya Quien a través Quien a través de su fundación Quien a través de su fundación Busca fortalecer Los lazos de amistad Con las comunidades indígenas A través de este canal Lo que se busca Es proteger Y preservar Nuestros territorios Por estos días Nuestra tierra Necesita más apoyo Para recuperarla La Toya Montoya Lidera una campaña En pro de la recuperación De nuestra selva Que por esos días Ha sido maltratada Bueno, el proyecto Act for Amazonía Nace de la necesidad De un grupo De artistas Y de activistas De alzar nuestra voz De tomar acción Frente a la crisis Medioambiental Que está sucediendo En este momento En el Amazonas Siento que como Parte de la sociedad civil Debemos tomar acción Y no esperar O no quedarnos De brazos cruzados Esperando a que Las grandes corporaciones Y los gobiernos Tomen acción Creo que El problema del Amazonas Y el problema del planeta En general Es un problema de todos Y nacen Específicamente De la necesidad De generar un canal Donde todo el mundo Pueda apoyar Un canal Donde todo el mundo Pueda donar La organización No gubernamental GAIA Amazonas Que es hacia donde van Todos los recursos Que se recauden Por medio de la plataforma Act for Amazonía Trabaja de la mano Hace 30 años En el Amazonas Con comunidades indígenas Fortaleciendo precisamente A estas comunidades Que son ellos Quienes se encargan De proteger Y de preservar Los territorios Ellos son precisamente Quienes se encargan De velar Porque nuestros recursos Estén intactos Bueno yo creo que Todo el mundo Se puede sumar A esta causa Es una causa En la que todos Podemos de una manera Muy fácil ser parte Hay dos maneras De donar La primera es Con nuestro aliado Rappi Bueno está en casi Todas las ciudades En Colombia Se puede hacer Desde la aplicación De una manera muy fácil Se pueden donar Desde 15 mil pesos Hasta 2 millones de pesos Ojalá y la gente Done bastante Pero ninguna ayuda Es poquita Todo suma Y la otra manera Es desde la página www.actforamazonia.com Act4amazonia.com Bueno yo definitivamente Creo que esto es algo Fundamental Y siento que mucha gente Se pregunta Que se puede hacer Yo creo que todos Debemos replantearnos La manera de consumir Nuestra manera De relacionarnos Con lo que consumimos Y no solo digo A nivel de alimentos Yo creo que Bueno una de las formas De aportar Al cuidado Del medio ambiente Es definitivamente Reduciendo el consumo De carne Pero también es Con lo que compramos Cuanto compramos Si reciclamos Si reutilizamos Si rechazamos Hay un montón de maneras De aportar Desde nuestro día a día Y creo que todo Debe comenzar Precisamente desde ahí Desde casa Bueno yo llevo Trabajando muchos años Ya aquí en la Sierra Nevada De Santa Marta Con las comunidades indígenas Siento una afinidad Como decía anteriormente Siento que ellos son Los guardianes Del medio ambiente Ellos son los que luchan Y están ahí En primera línea Defendiendo nuestros recursos Hace un tiempo Hubo quemas Aquí en la Sierra Nevada De Santa Marta Hicimos una campaña También junto a Rappi Para reconstruir Uno de los pueblos Coguis Afectados por los incendios Y hoy me uno Precisamente porque me duele Porque me duele Nuestro planeta Porque me duele La inconsciencia De la gente Porque me duele La inconsciencia De los gobiernos De las grandes corporaciones Y por eso me uno Porque creo que es un tema De todos Yo creo que la gente No hace conciencia Pero todo lo que ocurre En el Amazonas Y ahora nos afecta A todos por igual Afortunadamente Hay mucha gente De gran corazón Gente que se ha puesto En la mano Y que se ha montado En este barco De luchar por el Amazonas Y yo siento que No es algo puntual No es algo que es de moda Yo siento que la gente De pronto cree Que esto es una tendencia Que todo el mundo Fue un boom Ojalá la gente No lo vea así De hecho en este momento Mientras hablamos La selva se sigue quemando Así que la idea Es que la gente Haga conciencia Y apoya Apoya esta iniciativa Yo quiero agradecer Precisamente a todos Estos artistas Y a todos los activistas Que se han unido A Act for Amazonía Y invitar a los que No se han unido A que por favor Unamos fuerzas Para ayudar al Amazonas Yo creo que Lo que quisimos crear Aparte de generar Este canal de donaciones Es también crear Una comunidad Que esté informada Una comunidad Que esté consciente Una comunidad Que pueda en algún momento Generar acción O sea un canal Donde nosotros Podamos estar comunicando Todo lo que está ocurriendo Y no en este momento Puntual Sino ya A lo largo del tiempo Este proyecto Debe ser consecuente Para todos los habitantes Del mundo Y más aún Para nuestra patria Y para nuestra Amazonía De esta manera Y con estos hermosos paisajes Hemos llegado a la parte final De Arena Caliente Para el día de hoy Nuestra invitación Muy cordialmente Es para que nos sigas A través de nuestras redes sociales Y te conectes con nosotros Gracias a todas las personas Que nos han escrito Y nos han dejado sus mensajes Nos vemos en una próxima oportunidad Yo soy Rubén Fajardo Y eso es Arena Caliente La anterior Fue una realización De Caribe Producciones La mejor imagen Del Caribe colombiano Arena Caliente Tu Magazine La mejor imagen Yo soy Rubén Fajardo Y lo haré amor Y esto es